al interior de ahora Getafe porque teníamos un grupo importante de militantes que estaban planteando de algún modo el que apoyásemos a la alcaldesa Sara Hernández sí o sí y habíamos personas que decíamos que no era sí o sí, que para llegar ahí había que establecer una hoja de ruta y la hoja de ruta contemplaba de algún modo el que se registrase el acuerdo ante un notario y poco tiempo después lo que hemos visto es un reiterado incumplimiento de ello, vos señalás que efectivamente a los pocos días de estar gobernando la señora Sara Hernández hay una acampada al frente del ayuntamiento nosotros creemos que faltó prontitud, faltó diligencia a la hora de resolver eso y se resuelve tarde y mal porque las personas que están allí siguen padeciendo una serie de situaciones bastante incómodas, estalla el conflicto en las Margaritas por la presencia de la población gitano-rumana, se nos dice que hay un plan de integración meses después ese plan no aparece y de ahí en adelante hemos ido de tumbo en tumbo de anuncio publicitario en anuncio publicitario, de eslogan en eslogan y lo que nosotros decimos es menos el eslogan y más realizaciones políticas como elemento culmen de todo ese proceso pues nos encontramos con un cumplimiento reiterado de lo acordado, porque ya el primer punto que tenía que ver fundamentalmente con los salarios nosotros hablábamos de tres salarios mínimos interprogresionales, eso no fue acordado eso no se cumplió, el Partido Socialista y Sara Hernández en particular terminó votando con el Partido Popular, las asignaciones salariales que tradicionalmente venían ganando los concejales y efectivamente de ahí para acá lo que hemos venido asistiendo es a eslogan tras eslogan, a un anuncio publicitario tras otro y eso nos lleva a decir que es más ruido que otra cosa. ¿Cuánto tiempo vamos a estar hablando del acuerdo de investidura? Yo no sé hasta cuándo va a durar el tema sobre todo, porque claro el problema del tema decía Hugo, claro, si entramos en la profundidad sobre todo ese primer aspecto del tema del acuerdo de investidura, decía Hugo, había gente en nuestra formación que quería estar sí o sí en, o sea que sí o sí quería el pacto con Sara Hernández porque no querían que gobierna el Partido Popular, que era la otra opción que se planteó encima de la mesa. Ahora, el acuerdo per se, es decir, solo el apoyo con Sara Hernández, yo no sé qué satisfacción, personalmente no sé qué satisfacción le puede producir al votante de ahora Getafe, para que ahora el Partido Socialista con dos mil y algo votos más que ahora Getafe y con no sé cuántos votos menos que el Partido Popular haga y deshaga en el Ayuntamiento de Getafe. Sí, lo que nosotros estábamos diciendo era que se firmaba ese acuerdo, era para darle cumplimiento a una serie de prerrogativas que nosotros llevábamos en nuestra propuesta de gobierno, en nuestro programa de gobierno, porque de alguna manera se trataba de eso, es decir, nosotros entendíamos que ellos habían sacado unos votos más, pero también entendíamos que la legitimidad no le estaban dando los elementos numéricos, la economía electoral, sino la legitimidad que emanaba de un proceso político nuevo y en ese sentido nosotros queríamos pugnar por liderar ese proceso. Definitivamente optamos por apoyarle y pensamos que efectivamente ella podría comprometerse con lo allí planteado. Tiempo después lo que estamos viendo es un incumplimiento reiterado, porque lo que vemos es que para la alcaldesa Sara Hernández la cuestión era apropiarse del aparato institucional, llegar a la alcaldía y luego gobernar con una suerte de fantasía como si tuviera mayoría absoluta, porque así es que está gobernando. Es decir, está gobernando como si estuviese en épocas ya superadas, no sabiendo que con ella el Partido Socialista ha tenido los peores resultados en la historia. Y al respecto nosotros queremos decir... Claro, lo que pasa es que ese discurso, que en eso estamos de acuerdo, pero la cuestión es que una vez que ya está hecho, está claro que el objetivo era ese, porque claro que se incumpliera la semana siguiente, si estuviera alguien hoy del Partido Socialista aquí nos diría que no, que habéis sido vosotros los que habéis incumplido, porque el tema de los salarios, que ellos hicieron una propuesta que se ajustaba al acuerdo de investidura y que vosotros votasteis en contra. Esa es la razón que nos da Sara Hernández cada vez que se preguntamos. No, pero es decir, efectivamente la señora Sara Hernández puede decir lo que ella considere. Efectivamente ella planteó en su día tres liberados más dos liberados al 50%, al 60%. Pero eso implicaba que si nosotros votábamos esa decisión estábamos votando justamente lo que ellos querían, cuando nosotros lo que estábamos hablando era salarios mínimos interprofesionales, tres, a lo sumo 2.500, 2.700 seguros para la alcaldesa y 2.300, 2.000 y algo más para los concejales con responsabilidades de gobierno. Eso fue lo que terminó incumpliéndose. Y ella nos achaca a nosotros que no votamos en el pleno del 1 de julio, del 2 de julio, eso, pero nosotros se lo podíamos votar porque sencilla y llanamente era incumplir lo que nosotros habíamos acordado con ella. Y lo que sí quiero, y con ello quiero puntualizar, nosotros con la alcaldesa Sara Hernández tenemos un acuerdo de investidura que se ha ido erosionando con el paso del tiempo, pero no tenemos un pacto de sangre. La confianza, así como se construye, también se pierde. Y creo que a ella no le estamos pidiendo que se doblegue, que asuma nuestras propuestas. No, lo que estamos diciendo es que cumpla aquello que queda de lo acordado para mínimamente hacer un trabajo honroso. Es que ahí quería ir yo, Hugo y José Luis. O sea, que cumpla lo que queda. Es que muchos ciudadanos se preguntaban en el momento en que se incumplió el tema de los salarios si ese pacto ya estaba roto. Ahora estamos viendo que vosotros seguís intentando que se cumplan el resto de compromisos, pero ya la hemos escuchado en varias ocasiones en ruedas de prensa decir que se sabe cómo entrar en la ley de grandes ciudades, pero no cómo salir. Les hemos escuchado que el tema de Fórum en Getafe Norte se está estudiando porque habrá que ver si se puede o no se puede. Les hemos escuchado que otro de los compromisos, el tema del boletín municipal, se va a sacar el primero hecho por el gabinete del propio gobierno y una vez que se haga ese primero verán vuestras opiniones para ver cómo se organiza esto. Es todo un ya veremos, ya veremos, ya veremos. Pasar los días. Aquí no se cumple nada. Vosotros seguís intentando que se cumpla, pero realmente los ciudadanos que os votaron, que fueron muchos, lo acaba de recordar José Luis, 3.000 menos que el partido que gobierna, están ahí un poco entre la decepción, la incertidumbre de qué pasará. Lo que pasa es que además con lo que decía Hugo, que evidentemente, no le quito la razón, pero sí somos conscientes, es decir, éramos muchos o por lo menos los que seguíamos la información y aquí en las mesas cuando tuvimos en Getafe Voz, en el programa de Getafe Decide, era un planteamiento que, digamos que toda la gente que estaba alrededor del mundo de la política sabíamos que, o sea, no era nuevo. Es decir, yo cuando leo el otro día a Vanessa Lillo, luego se lo preguntaré cuando, dentro de un rato que va a estar aquí luego a las once y media para charlar con ella, es decir, todos teníamos claro que la intención, o sea, todos, o yo creo que una gran parte teníamos claro que la intención del Partido Socialista, con las herramientas que tenía, era ser investida. O sea, Sara Hernández, desde el momento que fuera investida, digamos que ya no necesita a nadie más, es decir, en esa entrevista que hace hace poco en Getafe Capital, Raquel González, pues lo dice, o sea, yo, o sea, se está facultada para que la Junta de Gobierno apruebe los próximos presupuestos. O sea, realmente, porque se está planteando, ahora ha salido el rumrum este también por ahí, de claro, de que hay que aprobar los presupuestos y necesitan el voto de oro al Getafe. Imagino que Sara Hernández, si lo consigue, le vendrá bien, pero decía el otro día, va a salir yo en esa entrevista, que es que no lo hace falta, que lo puede votar. Ahora, claro, lo que yo no sé es la valoración que podéis hacer vosotros, si no quiero que se convierta en una entrevista, prefiero que demos opinión en los tres, que estamos en una tertulia, no quiero que sea una entrevista, pero sí, un poco, en esas circunstancias, las herramientas que tenéis desde el Grupo Municipal de Ahora Getafe son pocas para poder afrontar más que la denuncia, entre comillas, de los incumplimientos de Sara Hernández. Yo no sé si vosotros, ahora que estáis dentro del Ayuntamiento, veis que tenéis más herramientas para eso. Y esta reflexión que hace José Luis me lleva a pensar, a inmediatamente pensar en otra. ¿Tal vez os equivocasteis al no formar parte del Gobierno y quedaros en la oposición? Bueno, vamos por partes. Yo creo que lo que había planteado Ruth introduce elementos muy interesantes. Yo creo que un poco la filosofía política del Gobierno de las señoras Hernández en este momento es ahora no. Es decir, actuar como Mariano Arraja hoy, pero desde la perspectiva del PSOE, dejar que las cosas se dilaten y que el tiempo se encargue de dar buena cuenta de ello. Ella cuando firmó el acuerdo de investidura con nosotros, no dijo ni condicionó que nosotros teníamos que presentar dos folios para ver cómo era que teníamos que salir de la ley de grandes ciudades. Ahora pone como condición que nosotros presentemos dos folios. Dice que vamos a ver lo que va a hacer la consulta a la Comunidad de Madrid porque se sabe cómo se entra, pero no se sabe cómo se sale. Yo creo que es un argumento muy tramposo. Yo creo que si ella estuviese en otra tónica, podríamos establecer más una comunicación fluida y mirar cuáles son los meandros y los canales que vamos a atravesar para poder resolver eso de un modo distinto. Pero está instalada en la intemperancia, está instalada en la actitud grotesca y entonces eso le imposibilita saber cómo es que va a actuar. Entonces nos echa la responsabilidad a nosotros como si esto no fuera un acuerdo común y compartido. Obviamente, ya entre común y compartido no hay nada porque ella ha definido cuál es la lógica de actuación. Por otro lado, está hablando de que tiene un reglamento de participación pero que nadie conoce. Si lo tiene, presento la señora Sara Hernández que nosotros tenemos toda la disponibilidad y vamos a ser políticamente respetuosos en apoyar todo aquello que le convenga al conjunto de la ciudadanía. No estamos en una piqueria, no estamos en una competencia con el Partido Socialista, ni con ella en particular. Queremos poner al centro la atención la problemática de los ciudadanos y como ahora es estafe, creo que es un hecho que nos compete. También ha hablado de la existencia de un programa, de un plan de convivencia, tanto para el barrio La Margarita como para el barrio de La Lóndiga. Varios meses después ese plan no existe y realmente lo único que existe es un expediente que ha revivido del Partido Popular, que ya tenía la señora Sara Rodríguez, un proyecto para externalizar todo lo que tiene que ver con la convivencia y la resolución pacífica de este municipio. Yo creo que ellos debían haber hecho el ejercicio por lo menos de formular una propuesta distinta, nueva, de integración, porque el tema de la convivencia y la integración no compete solamente al barrio La Margarita o a La Lóndiga. Es un tema de todos. Y así, y así, muchísimas otras cosas que lo que nos dice es que no hay ninguna voluntad de acometer aquello que ella firmó. A mí, particularmente, José Luis y Ruth, y quiero decirlo como también es un hábitus en muchos de nosotros, y lo digo con propiedad, es más, en mayúscula y subrayado, no considero que la señora Sara Hernández me haya traicionado o haya traicionado ahora Getafe, porque sabíamos que, así como estaba firmando ese acuerdo de investidura, ya tenía la estrategia para incumplirlo. En la vieja política los acuerdos y los pactos se hacen para no cumplirlos. Y efectivamente ella es un fiel exponente de eso. Vamos a ir pasando, si queréis, porque con el acuerdo de investidura nos podemos tirar aquí toda la mañana. Y ha sacado un tema, Hugo, que yo tenía ganas de plantear encima de la mesa. Como nuestros oyentes bien conocen, porque están bien informados, a partir de mañana empieza la segunda ronda de asambleas vecinales, que ha convocado en este caso el Ayuntamiento de Getafe, el Gobierno Municipal. Y mañana, si no recuerdo mal, a partir de las seis y media aprovecho porque desde aquí sabéis que siempre promovemos que la gente participe en todas las actividades que se hagan. Y mañana a las seis y media empiezan en Juan de la Cierva, si no tengo mal informado. Luego ya hasta la semana siguiente no hay más, pero mañana a las seis y media Juan de la Cierva. Participación ciudadana. Se acaba el tema, Hugo, y además, bueno, lo estábamos hablando ante nosotros aquí fuera de micrófono. Yo creo que va a ser un tema que durante los próximos meses, aunque seguiremos siempre con acuerdo de investidura, presupuestos, que dentro de nada también saldrán y tal, pero creo que es un tema que se va a empezar a plantear encima de la mesa cada uno de las opciones. Además, ahora Getafe, para el pleno de este miércoles, llevo una proposición a este respecto. Participación ciudadana, bueno, pues se nos ha estado hablando. Hemos estado cuatro años sin actividad, sin actividad cero, pero sí que es verdad. Y aquí, bueno, aquí en estos micrófonos. Tiré siempre lo de aquí en estos micrófonos porque me acordaré de que hemos estado en Getafe Voz y hemos charlado con Sara Hernández. Y aquí lo hemos planteado en los debates preelectorales donde, bueno, donde se ha planteado la posibilidad, y Sara Hernández lo dijo, por lo menos aquí, de que no valía el reglamento antiguo y que había que hacer un reglamento nuevo. Y que era el momento de sentarse y evaluarlo. Y la última entrevista que nos coincidió aquí cuando estábamos en Getafe Voz nos dijo lo mismo. Nos dijo, el reglamento tiene que ser nuevo y lo vamos a hacer consensuado y participado con los vecinos. La participación ciudadana, sí, pero ¿cuál es vuestra opinión al respecto? ¿Por dónde tenemos que empezar para cogerlo? Bajo mi punto de vista, la manera de empezar es elaborar un reglamento ciudadano partiendo de cero. Yo como periodista, hace dos semanas recuperé el reglamento que está en vigor en la actualidad. Estuve leyéndolo desde el principio hasta el final. Y la conclusión que saqué es que con ese reglamento los vecinos no tienen ni voz ni voto. Y este tipo de asambleas son un paripé para que el gobierno acabe haciendo lo que le plazca.